Nos encontramos en el frontis de la Fiscalía o Ministerio Público acá en nuestra ciudad y es que se ha iniciado una huelga, un paro de 72 horas, desde el día de hoy hasta el día miércoles. Vamos a conversar con Andrés Ochoa González, el exsecretario general del CITRA-MIP. Andrés, ¿cuáles son las razones por las que están haciendo esta protesta? Básicamente son tres motivos, tres pedidos por los cuales los trabajos del Ministerio Público van a salir tres días. Sin contar que podemos ir a una huelga indefinida. El principal motivo es el incremento remunerativo para todos los trabajadores del Ministerio Público. Los trabajadores CAS 276 y 728. Hace más de cinco años que los trabajadores del Ministerio Público no tienen ningún incremento salarial. Estamos discriminados frente a otros trabajadores del sector de justicia. Ya se han otorgado incrementos a los trabajadores del Poder Judicial y del INPE, pero al Ministerio Público no. Ahora, por ejemplo, ¿cuánto gana un fiscal en promedio? Porque yo sé que el mínimo es un poquito más de mil. ¿Cuánto gana un fiscal en promedio? Un fiscal en promedio está ganando unos tres mil soles. Sin embargo, los fiscales no forman parte del sistema administrativo. Somos los trabajadores del Ministerio Público los que estamos mal pagados. Los trabajadores, no los fiscales, los fiscales son considerados como funcionarios. Y dime, ¿cuántos trabajadores públicos hay acá? Acá hay aproximadamente unos 300 trabajadores del Ministerio Público que están levantados en huelga con todo lo que son las provincias. Cuando me hablan de secretarios, de trabajadores públicos, ¿son los secretarios? Así es, somos los secretarios. Y ustedes son, se conoce, digamos, por el trabajo en general, que ustedes son los que hacen todo el trabajo de investigación, de redacción, y los fiscales solamente dan su visto bueno y firman. Básicamente, el motor del Ministerio Público somos nosotros, los trabajadores. Somos los que redactamos las disposiciones, los requerimientos para que todo el sistema de justicia funcione. Los trabajadores, los médicos de medicina legal son los que hacen las pericias, los certificados médicos. Tenemos psicólogos que hacen las pericias psicológicas tan importantes para los derechos de violación sexual y de agresiones contra las mujeres. Ahora, también eso hace más factible, no sé si la palabra es adecuada, que también ustedes ahí han habido varias personas, secretarios, que les han encontrado, por ejemplo, con COIMA, ¿no? Por esta situación del sueldo que no se acomoda, digamos, al trabajo que ustedes hacen. No deberían, y aquellos que han sido encontrados con ese tipo han sido debidamente investigados y separados de la institución. Ahora, el incremento de sueldo, por ejemplo, no ha disminuido el nivel de corrupción que tiene el Poder Judicial. ¿Tú crees que con este incremento, que es básicamente lo que están pidiendo, acá vaya a despejarse todo ese halo de sombra que hay sobre el Ministerio Público? Solicitamos nosotros un incremento remunerativo porque resulta necesario. La canasta familiar se ha incrementado sustancialmente. Ya el sueldo que nos están entregando no es suficiente para poder cubrir una familia. Ni siquiera para unas personas que son solteras no pueden cubrirlo. Ahora, esta es una medida nacional. ¿En Lima van a intentar conversar con algún funcionario? Efectivamente, señor periodista, esta es una medida a nivel nacional. En Lima estamos esperando de que nos abran las puertas del MEF, de la PCM y del Congreso de la República para poder dar una pronta solución a estos proclamos. Ahora, estos días supongo que habían audiencias programadas y ese tipo de cosas. ¿Ya han avisado a los usuarios? ¿Va a haber alguna acción en ese sentido? ¿O va a haber tipo los hospitales, una mesa de partes, una, digamos, atención al público? Cuando hay una medida de lucha, se activan los servicios esenciales, los servicios mínimos esenciales. En caso de que no haya un personal administrativo que pueda recepcionar una denuncia, en todo caso estará el fiscal adjunto provincial y el fiscal provincial para que lo haga. Muchas gracias. Muchas gracias.